bienvenidos de nuevo amigos de mister robot aquí seguimos en estos vídeos que son explicativos de los nuevos retos que vienen para rollo los nuevos cambios y demás entonces vamos a hablar del reto innovación que es patrocinado por nuestros amigos de la escuela de robótica del chocó este reto se llama el extintas vamos a ver de qué se trata y cuál es la temática para este reto el chocó al igual que el resto del pacífico colombiano es una región rica en recursos naturales especialmente en recursos hídricos por eso el agua es el eje central de nuestro reto de innovación steam task donde los equipos crearán una solución innovadora usando recursos hídricos para solucionar un problema determinado más información en nuestra página robotjam.live como pudieron observar es un reto innovación con la temática ambiental y algo pues que nos impacta en todo el mundo entonces de nuevo muchísimas gracias a la escuela robótica del chocó por haber patrocinado este reto el cual esperamos que muchos se animen a mostrar esas grandiosas ideas que sabemos que tienen por ahí como siempre no olviden suscribirse activar notificaciones y esto fue todo por hoy en mister roboto robótica para mentes inquietas chau chau